La Fundación Juan Marc Gracias por haberme invitado a participar en este ciclo tan interesante sobre catedrales góticas, en el que voy a hablarles de la Catedral de Toledo. Tradición y vanguardia. Los términos tradición y vanguardia, modernidad, esencia, hispana, son dos términos frecuentemente asociados por los historiadores al mencionar la Catedral de Toledo. En concreto, esta unión de tradición y vanguardia ha sido recientemente revitalizada en los estudios de la doctora Franco Mata, que sigue la estela de grandísimos historiadores del arte, de historiadores de la arquitectura que se han ocupado de este templo singular desde el siglo XIX. Podemos recordar Street o Lampérez, muy especialmente a Lambert, Azcárate y, en generaciones recientes, otros profesores, la doctora Pérez Higuera y, en los últimos años también, revisiones que vuelven a incidir sobre el proceso constructivo de la catedral, hasta publicaciones muy, muy recientes. Y, en estos momentos, se sigue trabajando sobre la catedral desde muy distintos puntos de vista. Yo quiero ocuparme de esta cuestión de la combinación de tradición y vanguardia que hace que el edificio pueda situarse en la estela o en el núcleo, en el cogollo de las grandes construcciones góticas de la primera mitad del siglo XIII, por una parte, y, por otra parte, encarne en sus intenciones y en sus formas todo un pozo secular, un pozo de muchos siglos que ha ido modificando también el proyecto inicial de esa tercera década del siglo XIII. Dentro del vivero de creatividad arquitectónica, que fue la primera mitad del siglo XII, el momento en el que se están desarrollando las grandes construcciones románicas, surge una beta arquitectónica, una beta de proyectos que explota las posibilidades de un elemento constructivo que no podría considerarse novedoso en los momentos en los que se está utilizando en la década de los años 40 del siglo XII. Me refiero, como pueden imaginar todos ustedes, a la bóveda de crucería, a esa manera de cubrir espacios abovedados en piedra, de modo que resultaba mucho más eficaz y que permitía abrir los muros, perforar esos muros, ubicando en ellos grandes ventanales que transfiguraban los espacios catedralicios, como les han mencionado en días pasados, en una nueva Jerusalén celeste inundada de luz y de color. Suele ponerse como ejemplo paradigmático de este momento de creatividad la construcción de la cabecera de Saint-Denis, Saint-Denis, la abadía de Saint-Dionisio, en las inmediaciones de París, donde, como pueden ver en estas capillas, cada capilla está constituida en su frente por dos grandes ventanales, como está marcado también en el plano, que permitían ese chorro de luz que transfiguraba, como hemos comentado, los espacios. Cuando se empezó a estudiar de manera sistemática la arquitectura gótica en el siglo XIX, los investigadores del siglo XIX, que eran hombres de su tiempo, se fijaron muy especialmente en la cuestión de los logros constructivos desde el punto de vista del progreso técnico. Se fijaron en cómo, a partir de las posibilidades que ofrecía la bóveda de crucería, los edificios fueron creciendo en dimensiones, estamos hablando de catedrales, que superan con amplitud los 100 metros de longitud, en altura hasta alcanzar récords insospechados. Unas primeras catedrales que podían edificarse con bóvedas a 28 o 30 metros de altura, fueron ascendiendo 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 metros, hasta que ya en la tercera década del siglo XIII, que es justamente los años en los que se construye la catedral de Toledo, en esa década se estaban edificando bóvedas cuyas claves se situaban a 48 metros de altura. Pero la máxima altura conseguida se alcanzó en un edificio que décadas después se hundió y los grandes arquitectos dejaron de perseguir una mayor altura de los interiores y buscaron otras intenciones. Cuando llega el entorno de 1900, conforme iban avanzando los estudios filológicos que recuperaban para el conocimiento contemporáneo los nombres de los que habían edificado, los nombres de los arquitectos, los nombres de los que habían promovido, los nombres de los reyes, de los obispos, de quienes estaban detrás de estas obras, hubo un especial interés por trazar la vida de los constructores, de los arquitectos, explotando una imagen ya empleada en la Edad Media. Dios, arquitecto del mundo, a partir del propio texto y de los términos utilizados en la versión latina del Génesis, de tal forma que el foco de atención quizá se proyectó excesivamente sobre esta personalidad de los artistas, de los arquitectos, como si el resultado final de las catedrales estuviese directamente o exclusivamente condicionado por la capacidad de los constructores. Es cierto que las generaciones que alcanzaron estas obras fantásticas que han sido consideradas casi por algunos estudiosos como la imagen perfecta de las ambiciones de Occidente en términos arquitectónicos, es cierto, insisto, que estos arquitectos a veces proyectaban edificios por el mero gusto de proyectarlos. Les traigo unas de las famosas ilustraciones del livre de portraiture de Villard de Honécourt. Este fue un arquitecto de origen picardo, un poquito al norte de París, que trabajaba en la primera mitad del siglo XIII y justamente en esta página que estamos viendo nos aparece en la ilustración superior la planta trazada por Villard de Honécourt, dibujada por Villard de Honécourt, en la que aparece un pequeño texto, que es ese que está en tinta un poquito más clara, ese pequeño texto que dice Villard de Honécourt y Pierre de Corby inventaron, hallaron, este coro, esta cabecera de iglesia, discutiendo entre ellos. Es decir, esto es, por así decirlo, un ejercicio académico. Esto no es un proyecto que se quisiera o que se fuera a realizar inmediatamente. Ni es, como en muchos otros casos, en el propio libro de Villard de Honécourt, el ejemplo que tenemos abajo, la reproducción de un edificio que estuviese en pie o que se estuviese construyendo en aquellos años. Es decir, insisto, estamos ante una creación especulativa, que además nos interesa con relación a Toledo por tres razones. Primero, porque tenemos doble girola. La doble girola, llamamos girola, al pasillo que hay por detrás de la capilla mayor, de las grandes catedrales góticas. Eso que nos permite circular por detrás del altar mayor, en este caso, como ven, es doble. Hay una y dos. En segundo lugar, porque más allá de la girola exterior, hay una combinación de capillas, unas semicirculares y otras de remate recto, que es una combinación que encontraremos en Toledo. Y, en tercer lugar, porque Pierre de Corby, para los primeros estudiosos que avanzaron sobre el conocimiento de la catedral de Toledo en el siglo XIX, Pierre de Corby llegó incluso a ser identificado con Petrus Petri, un maestro del que hablaré más tarde. Evidentemente, y ya se dijo en el entorno de 1900, no podía ser, porque Petrus Petri muere a finales del siglo XIII y este dibujo se estaba haciendo en la primera mitad del siglo XIII. No pudo ser el mismo arquitecto el que proyectó la catedral en 1226 y el que se murió a finales del siglo XIII. Pero, como les digo, el interés en los primeros años del siglo XX estuvo muy concentrado en la personalidad y los logros de estos grandes arquitectos. A lo largo del siglo XX se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la arquitectura gótica y en los primeros años del siglo XXI también, de tal forma que hoy nos seguimos preocupando por los problemas del progreso técnico, nos seguimos preocupando por la personalidad de los constructores, por la personalidad de los promotores, y hacemos especial hincapié en dos circunstancias. Por una parte, las intenciones que hay detrás de los proyectos, tanto las intenciones de los arquitectos como las intenciones de los promotores, como en la complejidad de los procesos constructivos. Una gran catedral, como Toledo o las que pudieron ver la semana pasada, se construía a lo largo de décadas. Muy raras veces, un proyecto inicial se edificó manteniendo con exactitud todos los detalles de ese primer proyecto. Lo normal, y es lo que sucedió en Toledo también, es que conforme se iban sucediendo los maestros, una década detrás de otra, fuesen remodelándose, repensándose, esos proyectos desde la catedral, de tal manera que se iban introduciendo novedades sobre lo que se había hecho inicialmente. Y en esa línea es en la que yo quiero plantear esta conferencia, partiendo del momento de la conquista de Toledo. En 1085, Alfonso VI alcanza el poder sobre el reino de Toledo, y en el año 1086, la antigua mezquita fue consagrada como catedral. Estamos a finales del siglo XI. Estamos en unas fechas en las que empiezan a conquistarse las grandes ciudades de Al-Ándalus. Y esas grandes ciudades tienen mezquitas alhamas, mezquitas de grandes dimensiones. La arquitectura de los cristianos en los reinos peninsulares no podía compararse en dimensiones a la arquitectura que se estaba produciendo más allá del Pirineo. Es decir, aquí muy raros edificios se proyectaban antes de 1085 con dimensiones superiores a los 70 u 80 metros de longitud. De tal forma que, si llegaban los cristianos a una ciudad y se encontraban con una mezquita de grandes dimensiones, no iban a derribar esa mezquita y poder construir con facilidad un edificio, una iglesia que fuese mucho más grande que la mezquita que existía. Por eso fue bastante frecuente la reutilización de los espacios preexistentes. En el caso de Toledo sucedió así durante más de 100 años, desde el 1086 hasta finales del siglo XII, apenas se intervino en la mezquita. Parece que el antecesor de Jiménez de Rada derrulló una parte. No está claro si, como dice un texto del siglo XIII, un texto de Honorio III, lo hizo con intención de empezar una nueva construcción o lo hizo, como se haría más tarde en la mezquita de Córdoba, para disponer un espacio de aspecto cristiano en el propio interior de la sala de oración. Por eso, hasta que en 1209 Rodríguez Jiménez de Rada, que era un navarro que se había formado en Bolonia, en París, que recorrió distintos lugares de Europa y que estaba convencido de la dignidad que merecían los arzobispos de Toledo y de la categoría que correspondía a la sede primada, como digo, no fue hasta comienzos del siglo XIII con Rodrigo Jiménez de Rada cuando se abordó la idea de derribar la construcción preexistente, bueno, mejor, de iniciar la construcción de una catedral que fuese más grande y mucho más suntuosa que el edificio de la mezquita aljama que tenían delante. En esta imagen traigo una serie de fechas importantes, algunas de Toledo y otras no. En 1210, la confirmación de la primacía. ¿Qué significa que Toledo es sede primada? Que está por encima, en el rango de las diócesis de España, es la superior, es la iglesia más importante. La iglesia toledana es la iglesia más importante entre todas las iglesias de España, cosa que no era fácilmente aceptada y que, además, el deseo de la primacía, el deseo de ser primado, había provocado otros grandes conjuntos arquitectónicos. Recordemos que la construcción de la catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, estuvo ligada a la aspiración de Gelmírez de ser metropolitano, o sea, ser arzobispo, o sea, ser arzobispo, no solo obispo, sino ser arzobispo. Y hay otras construcciones, la catedral de Tarragona, o más adelante veremos otros casos, en los que ese deseo de mostrar que una sede catedralicia es superior a otras sedes, llevaba a emprender construcciones cuya arquitectura reflejase esa magnificencia. Les he puesto también en 1217, cuando Fernando III alcanza la corona de Castilla, y en 1219 la boda de Fernando III en Burgos, porque Burgos, que era una sede que no dependía de otra sede, no era sufragánea de otra sede, o sea, no tenía una catedral metropolitana por encima, sino que estaba directamente relacionada con Roma, en Burgos, en la primera mitad del siglo XIII, poco antes de empezarse la catedral de Toledo, se había iniciado una gran catedral. Por eso, cabe preguntarse en qué medida el deseo de Jiménez de Rada de sustituir la vieja mezquita consagrada como catedral por un edificio muchísimo más grande, no está muy directamente relacionado con el inicio de la gran construcción de la catedral de Burgos. En 1222, la declaración del papa Honorio III acerca de esos trabajos que el obispo quería emprender, el arzobispo quería emprender en Toledo, y en 1226, la colocación de la primera piedra de la catedral de Toledo con el respaldo de Fernando III, del rey. En 1227, está documentado el maestro Martín, que es el primer arquitecto de la catedral de Toledo y muy probablemente un arquitecto de origen francés. Y en 1238, un documento que nos habla de una serie de capellanías que ha sido utilizado para considerar que la cabecera, que es de lo primero que vamos a hablar, había avanzado bastante, la construcción de la cabecera. El solar era, un solar donde está la catedral ahora, era un solar que estaba ocupado previamente por una mezquita, una mezquita cuyas dimensiones, más o menos, ha sido dimensiones propuestas en torno a unos 60 por 40 metros cuadrados, perdón, 60 por 40 metros, lo que hacía que, si se construía una nueva catedral, no podía ser más pequeña que ese edificio. Y lo que hizo Jiménez de Rada fue decidir abordar una construcción gigantesca que superase los 40 metros que tenía de fondo la sala de oración de la mezquita, de tal manera que la anchura de la catedral fuese superior a esos 40 metros, para que se hagan una idea, porque a veces no tenemos una idea clara sobre estas dimensiones. La catedral de Burgos, que a nivel español es una gran catedral gótica, sumando la anchura de las tres naves, tenemos 26 metros de anchura. Y como les digo, la catedral de Toledo es desde el proyecto inicial se proyecta con un deseo de ser superior a 40 metros. Se proyecta con más de 50 metros de anchura. Y la manera de hacerlo es construyendo por fuera de la mezquita, iniciarla por fuera de la mezquita, de tal forma que, en esta superficie que quedaba por fuera de la mezquita, se podía avanzar en la edificación de la capilla mayor, las dos girolas y todas las pequeñas capillitas, la corona de capillas que hay por fuera, para que todo eso pudiese ponerse en uso antes de necesitar el derribo total de la sala de oración. Esto era bastante habitual en la Edad Media. En la Edad Media no entran con excavadoras a derruir un edificio previo, sino que intentan aprovechar el uso de ese edificio hasta que tienen construidas las cabeceras nuevas. Y eso ha condicionado, en muchos casos, los proyectos arquitectónicos para poder conjugar estas dos fases. El procedimiento de construir añadiendo una cabecera a una edificación islámica para luego derruir esa edificación o bien mantener esa edificación previa ya se había ensayado. Se había ensayado en la propia ciudad de Toledo. La mezquita, bueno, la ermita del Cristo de la Luz que la tienen a la derecha, arriba, les he puesto esa línea morada para diferenciar el espacio islámico de la cabecera que se añade. Y en la planta lo ven también el espacio islámico y una cabecera añadida. Y esto, que era sencillo hacerlo en iglesias pequeñas, también se había ensayado en la segunda mitad del siglo XII en iglesias de mayores dimensiones. Porque así como les he dicho antes que con anterioridad a 1080 en los reinos cristianos no había una arquitectura de grandes dimensiones, 70, 80 años después, a partir de 1150, en el románico español, en lo que llamamos el tardo románico español, se ha producido un cambio de dimensiones, un cambio de escala. Y ya son bastante abundantes los edificios que se proyectan con 70 o incluso con 80 metros de longitud y piensen, por ejemplo, yo que sé, en Poblet, en Moreruela, en Santes Creus o también en otras catedrales. Ya no es solo Santiago de Compostela ese edificio que se acerca a los 100 metros de longitud. Hay otros edificios. La arquitectura cristiana peninsular se ve capacitada y los promotores cristianos peninsulares se ven capacitados para derribar mezquitas de un tamaño considerable como era la de Toledo y sustituirlas por edificios mayores. Eso se había ensayado, por ejemplo, en Tudela. En Tudela había sucedido lo mismo. Se reconquista la ciudad y lo que hacen es inicialmente consagrar la mezquita. Y aquí tienen la mezquita con su orientación. Es la mezquita tal y como estaba cuando se reconquista a comienzos del siglo XII. Y unos años después, más o menos en los años 60, del siglo XII, deciden construir un edificio nuevo empezando por esa cabecera que, como ven, se construye por fuera de la sala de oración de la mezquita. Y una vez que esto está construido, se puede utilizar, se puede celebrar misa y pueden seguir con la construcción derribando todo el interior de la sala de oración. Esto que, como digo, se había ensayado en Tudela es lo que se va a realizar en Toledo. Bueno, no solo en Tudela, pero se va a realizar en Toledo. Mantienen sin necesidad de derribar la sala de oración, se puede construir la cabecera gótica y una vez que tengan todo eso, entonces ya siguen el avance hacia los pies. pero no es solo que se sienten capacitados para hacer un gran edificio, es que quieren Jiménez de Rada que ese edificio sea impresionante, sea un edificio que supere los casi cien metros de longitud que tenía Santiago de Compostela, sede metropolitana, que supere con claridad las dimensiones, los ochenta y pico metros de longitud que tiene la catedral que tenía el proyecto inicial de Burgos e incluso que se construya con una anchura como hemos comentado superior a los cuarenta metros, se construye una anchura que es casi el doble de la catedral de Burgos, se superan los cincuenta metros en las naves de Toledo e incluso que tenga una distribución de naves que pueda recordar a los grandes edificios de los orígenes de la cristiandad. Y en Toledo vamos a encontrar una justa posición de cinco naves a distintas alturas, la central mucho más alta que, por estudiosos como Nixon, ha sido puesta en relación con San Pedro del Vaticano. ¿Dónde podían encontrar modelo para una edificación de estas características? Tenía que ser en Francia, donde estaban las grandes catedrales que les he comentado que se estaban edificando en la segunda mitad del siglo XII y a comienzos del siglo XIII. Catedrales como Notre-Dame de París, 130 metros de longitud, estamos hablando de unas dimensiones impresionantes, un transepto que alcanza cuando se hace la reforma, alcanza los 48 metros, o estamos hablando de la catedral de Bourges, también, más de 120 metros y de anchura 50 metros y tanto una como otra, como ven, están proyectadas con cinco naves, una nave central más dos naves laterales. Está claro que aquello a lo que aspiraba Jiménez de Rada se encontraba en las grandes catedrales francesas, catedrales que él conocía directamente porque había estudiado en París, las había visto y había visto cómo se estaban edificando, de manera que Jiménez de Rada lo que hace es contratar un arquitecto capaz de afrontar una obra de este tipo y, lo más complicado, capaz de diseñar una cabecera que resolviera los problemas que plantea un edificio de este tipo, porque las cinco naves de Toledo hacen que existan una doble girola y resolver con comodidad la doble girola era un reto al que los arquitectos anteriores a la catedral de Toledo habían dado soluciones que para algunos teóricos de la arquitectura gótica no eran absolutamente perfectas. Hay quien considera que el modelo ideal de cabecera con doble girola se consiguió en Toledo. La cabecera doble permitía construir una serie de capillas la doble girola permitía construir una serie de capillas y este aspecto se explota en Toledo al máximo frente, fíjense, casos como Bouch en las que de la doble girola nacen sólo cinco capillas o casos como Le Mans que pertenece a la familia arquitectónica de Bourges donde también hay un número limitado siete capillas mucho más profundas que las de Bourges se pasa al proyecto de Toledo en el que se realizan quince capillas quince capillas que son pequeñas y eso es una realidad son capillas en las que se van alternando la planta semicircular con la planta cuadrada o cuadrangular con el remate recto si se dan cuenta es ese juego que antes hemos visto en el manuscrito de Villard-Donecourt la diferencia entre este número de capillas se consigue haciendo que lo que en Le Mans eran espacios intermedios con ventanas vuelvo a la planta ahí la ven lo que eran espacios intermedios con ventanas en Toledo se realicen como capillas de modo que hay capilla pequeña grande pequeña grande pequeña grande pequeña grande hasta este número de quince que hemos comentado y por qué tantas capillas bien el documento que les he comentado de 1238 nos menciona la fundación de una serie de capellanías y esas capellanías nos hablan por una parte del culto a distintos momentos de la historia sagrada distintos personajes de la historia sagrada por otra parte nos hablan del culto que quería Jiménez de Errada para rendir a santos vírgenes confesores profetas es decir personajes no sólo de la historia sagrada sino también del desarrollo de la iglesia y también a santos como San Eugenio San Ildefonso en los que que habían sido los protagonistas de la historia de la catedral de Toledo es decir por una parte podemos ver este deseo de Jiménez de Errada de que haya un gran número de advocaciones que tengan su capilla propia y por otra parte quizá en la catedral en la mezquita reconvertida en catedral se había producido un fenómeno esto es especulativo se había producido un fenómeno que sabemos que se produjo en la catedral de Sevilla y en la catedral de Córdoba cuando la mezquita de Córdoba y la mezquita de Sevilla fueron cristianizadas y fueron convertidas al culto cristiano los extremos de las naves aquellos lugares donde las naves limitaban con el muro perimetral fueron compartimentados porque con mucha facilidad se podían hacer pequeñas capillas quizá eso había sucedido en Toledo ya les digo que esto es puramente especulativo de manera que la abundancia de capillas ya en la mezquita de Toledo pudo haber impulsado a que en el proyecto de la nueva catedral también se diseñase un gran número de capillas las capillas se cubren con soluciones semejantes en las capillas circulares una distribución de nervios parecido al diseño que luego se haría en la capilla mayor y en las pequeñas capillas cuadradas en vez de poner solo una bóveda de crucería sencilla una bóveda en la que se cruzan dos nervios incluyendo un nervio más que permitía la apertura de dos ventanas lo ven aquí en esta imagen al fondo de estas capillas hay dos ventanas se trata de una solución que ya habíamos visto en Saint-Denis y es una solución relativamente frecuente en el gótico francés una solución que ya se había utilizado también en algunos edificios españoles en Roncesvalles por ejemplo nos encontramos este nervio al fondo de las naves laterales que permite la apertura de dos ventanas en esos muros de fondo no son capillas propiamente dichas pero si vemos esta utilización de este quinto nervio que es semejante al que se hace en Toledo más complicado era cómo abovedar cómo cubrir las dos girolas los ensaños anteriores habían sido insatisfactorios decimos insatisfactorios porque seguían dándoles vueltas a ver cómo podían cubrir esos espacios si se dan cuenta en París se había ensayado un sistema de plementos triangulares llamamos plementos a los espacios que hay entre los nervios esta combinación de triángulos que ven aquí en Bourges habían realizado nervios curvos y quebrados y en Le Mans que como he dicho pertenece a la familia arquitectónica de Bourges o sea es una derivada de Bourges habían ensayado en la girola exterior un sistema en el que combinaban espacios trapezoidales con triángulos y en Toledo lo que hacen es en opinión de muchos historiadores de la arquitectura perfeccionar ese sistema lo que hacen es establecer tramos combinados rectangulares con triangulares y esto mismo esto que ya había aparecido en la girola exterior en el pasillo de ambulatorio exterior de Le Mans lo aplican en Toledo tanto a la girola exterior como a la girola interior y lo hacen de manera muy coherente luego veremos como se plasma esto también en los arbotantes ya explicaré que son los arbotantes si se fijan ahí tienen la solución de Le Mans en esta imagen estamos viendo esto es el interior de Le Mans la bóveda con los dos nervios y las otras bóvedas sobre diseños triangulares y aquí vemos en Toledo las bóvedas sobre los rectángulos y las bóvedas sobre los triángulos ya que como ven es una reinterpretación perfeccionada de un gran arquitecto que es lo que era maestro Martín un gran arquitecto que estaba experimentando pensando sistemas más coherentes de abovedamiento por eso Toledo destaca dentro de todas las catedrales góticas españolas por ser la que mejor se integra en la gran creatividad gótica hay otras catedrales que pueden ser fantásticas por la iluminación estoy pensando en el caso de León pero si pusiésemos si hiciésemos una historia de la arquitectura gótica de los grandes logros del siglo XIII y pusiésemos los experimentos más exitosos habría que poner dentro de las catedrales españolas en primer lugar la catedral de Toledo la cabecera de la catedral de Toledo está a la altura de los grandes ensayos de las grandes creaciones de la imaginación creadora de los grandes arquitectos franceses es un arquitecto francés el que diseña esta catedral hemos visto las capillas hemos visto en planta las dos girolas y ahora vamos a ver cómo hacen la elevación cómo suben en altura y por eso tengo que explicarles unos términos hemos hablado de la girola exterior el pasillo exterior hemos hablado de las capillas hemos hablado de la girola interior que están rodeando la capilla mayor y ahora vamos a hablar de los triforios el triforio es un pasillo elevado que va por encima de los arcos y por debajo de las ventanas y de las bóvedas en Toledo vamos a encontrar triforios interiores que se asoman a la girola interior y un triforio alto en la nave central esto hace que la catedral de Toledo tenga una disposición en triángulo con las naves situadas a distintas alturas que nos recuerda a Busch como vamos a ver inmediatamente la bóveda más alta de Toledo ronda los 30 metros las bóvedas laterales no alcanzan los 20 y las de los extremos superan por poco los 10 metros de altura 30 18 11 en cambio en anchura la nave mayor ronda los 15 metros y las laterales superan los 9 metros tampoco alcanzan los 10 pero son iguales este sistema escalonado en el que pueden utilizarse los triforios a distintas alturas es el que el arquitecto de Toledo el maestro Martín importa de Busch no de Notre Dame de París o de otros lugares ven aquí en Busch una nave mucho más alta la presencia de un triforio alto y la presencia de un triforio interior en cambio en Notre Dame por ejemplo el sistema era muy distinto porque no había un escalonamiento de las tres naves en altura sino que esas cinco naves las dos laterales tienen la misma altura aproximadamente y lo que hacen es poner una gran tribuna sobre la nave lateral interior llamamos triforio cuando hay un pasillo estrecho ese es un pasillo de comunicación y en cambio llamamos tribuna cuando el espacio es mucho más ancho tiene la misma anchura que la nave que hay debajo Busch había conseguido con este sistema de los dos triforios a dos alturas este es un triforio y este es el otro triforio había conseguido alcanzar los 38 metros de altura sin problemas y en la línea de Busch está Le Mans que también tiene como ven este triforio interior nave el deambulatorio exterior deambulatorio interior con triforio y en Toledo aquí ven este triforio interior la diferencia está en que la planta de Toledo es más complicada que Busch o que Le Mans porque en Busch si se fijan no hay transepto no hay nave del crucero y que es eso sobre la planta lo ven aquí en París y lo ven en Toledo con tres naves en París solo tiene una lo vamos a entender muy fácilmente cuando veamos las imágenes el crucero o la nave de transepto es la que hace que la iglesia tenga forma de cruz como están viendo ahí es una gran nave transversal que cruza la nave principal ahí la tienen en Notre-Dame de París pero en Notre-Dame hay una única nave transversal mientras que en Toledo había tres hicieron tres naves transversales y ahí ven que Busch no tiene ninguna nave transversal de este modo vemos otra vez que el diseño de Toledo es un diseño complicado más complicado que estos grandes edificios franceses no está en la competición por la altura en Francia estaban buscando mayor altura y en esto Toledo se queda muy por debajo de las catedrales francesas pero en Toledo tenemos una complejidad de planta asombrosa ahora bien si nos fijamos en el triforio de Toledo en este triforio interior resulta que ese triforio que es comparable no a los de Bourges o a los de Le Mans sino a los triforios de Notre-Dame el disponer tres naves en el transepto había sido ensayado en alguna catedral francesa pero el gran logro es de un edificio que es contemporáneo de Toledo que es Bobé ahí si se fijan ahí tenemos un triforio alto y un triforio interior o triforio bajo lo que pasa es que no podemos decir que Toledo se inspirara en Bobé porque Bobé no estaba construida Bobé se inicia después de 1225 después de un incendio por lo que son proyectos de las mismas fechas y en Toledo nos sorprende que en el triforio que es este triforio interior nos encontremos con unos arquillos lobulados y un gran óculo lobulado esto no está ni en Bobé ni está en Le Mans sino que nos recuerda esta combinación de lóbulos y este gran óculo nos recuerda a Notre Dame y aquí viene el momento de preguntarse si estas relaciones que encontramos con Notre Dame no esconden o no están trasluciendo también un interés por parte de Jiménez de Rada de que la iglesia de la gran catedral de Toledo fuese para el reino castellano como la gran catedral de París para el reino de Francia o sea ya no sólo el problema o la cuestión de la dignidad religiosa sino también la cuestión de la dignidad dentro la dignidad política dentro de las capitales del reino tenemos que darnos cuenta de que todavía cuando se inicia Toledo no se habían unido de nuevo Castilla y León y Toledo aspira a ser la gran catedral de la capital por encima de la Caput Castelle de la cabeza de Castilla que era Burgos esta combinación del gran Rosetón o del Rosetón por encima de los arcos tiene antecedente en París como estamos viendo en el primer diseño de París lo que pasa es que en París hubo un cambio en el siglo XIII y también tiene un eco en la arquitectura hispana anterior a Toledo de nuevo en Roncesvalles porque Roncesvalles es como si fuese una iglesita de los alrededores de París que la hubiesen trasladado y la hubiesen construido en el Pirineo es una iglesia extrañísima no es muy grande y su elevación la manera como está concebida la podemos encontrar perfectamente si ustedes van de París a Euro Disney en ese entorno en las iglesias que hay en los alrededores de París se encontrarán varias parroquias que tienen una composición arquitectónica muy parecida a Roncesvalles ahora bien no hemos de pensar que el arquitecto que el maestro Martín se inspirara en Roncesvalles el maestro Martín bebió en las grandes catedrales francesas como les digo en el modelo de Notre Dame la presencia de estos arquillos lobulados en los triforios ha sido conectada ya desde el siglo XIX y reiteradamente en el siglo XX con el mundo islámico y a través de dos posibles caminos o de dos posibles intenciones por una parte el ser un eco del gran edificio islámico que incluso se conquista en tiempos de Fernando III que es la mezquita de Córdoba Córdoba se conquista en 1236 cuando están construyendo Toledo o bien y quizá vaya más por ahí la idea o bien rememorar los edificios visigóticos rememorar la iglesia antigua de Toledo las iglesias antiguas de Toledo incorporar al proyecto gótico a un proyecto occidental elementos una seña de identidad que conectase ese edificio nuevo con la tradición toledana si ustedes leen de Rebus Hispani la gran obra literaria de Jiménez de Rada se encontrarán al hablar de los reyes visigodos una y otra vez la reiteración de la importancia que tenían los obispos de Toledo e incluso la propia primacía de sede de Toledo en el panorama del reino visigodo es muy posible que igual que Jiménez de Rada en sus escritos quiera reivindicar continuamente este hecho de la iglesia de las raíces visigóticas de la iglesia toledana el al que se le llama el toledano también procurase que en las formas construidas en la nueva catedral hubiese un enlace visual que rememorase aquellos edificios de época visigótica cuando lo vemos de cerca nos damos cuenta de que esto no son capiteles islámicos todo lo contrario esta hojarasca la podíamos encontrar muy parecida en muchos edificios góticos franceses o sea no es que hayan reutilizado elementos de la mezquita aquí desde luego en los capiteles de ninguna manera sino que hay elementos que visualmente recuerdan a unas raíces esas raíces que podrían simbolizar quizá a ojos de Jiménez de Rada la grandeza de la iglesia toledana visigótica en cuanto a las cabecitas también las encontramos en Burgos y también podemos establecer una conexión con Francia con grandes edificios de la época y los pilares y no nos detendremos aquí responden los pilares de Toledo con estas ocho columnillas alrededor también responden a las fórmulas propias de la familia arquitectónica de Bourges así que como vemos en Toledo hay un gran proyecto que está que no deriva exclusivamente de una única iglesia francesa sino que combina soluciones de origen francés con otras formas que probablemente tenían un contenido unas connotaciones distintas originales cuando contemplamos el exterior de la catedral de Toledo nos encontramos otro elemento característico de las grandes iglesias góticas como son los arbotantes arbotantes que están dispuestos con un sistema bastante particular de tal manera que los soportes los estribos interiores van naciendo de dos en dos como está en ese esquema de la capilla mayor salen dos y de cada uno de esos dos vuelven a salir dos dibujando algo parecido a la combinación que hemos visto antes de triángulos en las dos girolas pues esta solución que nos permite ver captar vistas tan espectaculares como esta esta de la bifurcación de los arbotantes esto también estaba inicialmente en Le Mans y aquí lo tienen pero en Le Mans no idéntico a Toledo porque en Le Mans en la girola interior a partir de la capilla mayor no hay una bifurcación sino que hay un único arbotante y cuando llega ahí es cuando se bifurca en dos insisto una vez más en esta idea no es la copia al pie de la letra de un proyecto francés sino que es un avance sobre las soluciones francesas es posible que hubiese una interrupción al final del episcopado de Jiménez de Rada en los años 40 se ha supuesto en 1244 o quizá en 1248 lo que está claro es que cuando miramos hacia la puerta de los leones mirando al altar mayor a la derecha el brazo sur del transepto y comparamos este triforio con lo que hay al otro lado nos damos cuenta de que ha habido un cambio de proyecto y esto todos los historiadores que han trabajado sobre Toledo lo han analizado con mucho detalle estamos pasando de una arquitectura de un gótico clásico a una arquitectura del gótico radiante si se fijan aquí ya el triforio el pasaje existe pero no del mismo modo como estaba diseñado ahí y este nuevo proyecto es de raíz radiante llamamos radiante al estilo a la manera de hacer arquitectura que ustedes identificarán con la Saint-Chapelle de París es el momento en que los muros desaparecen en su totalidad para ser sustituidos en su totalidad por vidrieras y eso tiene una versión en Toledo una versión un tanto modesta así como el gran proyecto de la cabecera de Maestro Martín era un proyecto que está a la altura de los grandes proyectos franceses en cambio el nuevo maestro posiblemente Petrus Petri se encuentra con una limitación que son los 30 metros de altura que le habían diseñado previamente él no va a hacer una iglesia mucho más alta y entonces como hacer grandes ventanales como los franceses si en Francia están construyendo iglesias en estos momentos a 40 y a 42 metros de altura pues entonces lo que hace es suprimir la línea de triforio y hacer ventanales más amplios de manera que como ven también en las partes altas de la cabecera se está produciendo un cambio entre este diseño con los arcos lobulados y este otro diseño por encima de la zona del triforio inferior en la zona del ventanal donde en el primer proyecto hubiera existido un triforio alto este proyecto radiante lo que hace es disponer dos niveles de ventanales con travesaño intermedio unos ventanales bajos y otros ventanales altos sin anular la posibilidad de circulación porque los triforios son necesarios para circular en altura y eso Toledo lo resuelve con dos con una doble pantalla que podemos ver por ejemplo ahí si se fijan hay una tracería externa y hay una tracería interna y en medio hay un espacio ese espacio es el que había sido pensado en estas fechas para circulación en la parte superior de la capilla mayor en la zona del altar principal también tenemos en el triforio un entrecruzamiento de arcos que nos recuerda al mundo islámico y les hago las mismas reflexiones que he comentado antes con respecto a Córdoba también en Córdoba nos encontramos que en la zona de la maxura de la mezquita hay unos arcos lobulados de cinco lóbulos en la parte de abajo y unos entrecruzamientos de arcos en la parte alta ese mismo escalonamiento es el que tenemos en Toledo en los triforios bajos los triforios interiores los arcos con cinco lóbulos y en el triforio alto los arcos entrecruzados y el espacio de la capilla mayor que es un espacio que hoy vemos de manera muy diferente a como se veía en el siglo XIII en el siglo XIII este espacio estaba partido en dos lo que pasa es que no sabemos desde cuándo en el siglo XIII sabemos que a finales de siglo hacia 1284 cuando en 1285 cuando Sancho IV decide que lo entierren en la catedral de Toledo en ese momento o bien se diseña esta organización de la capilla de la capilla de la Santa Cruz o bien diferenciada de la capilla mayor que estaba dedicada al Salvador o bien el rey piensa que ese es el espacio que ha de ser ocupado por los reyes que estaban enterrados en Toledo los reyes de Castilla que estaban enterrados Alfonso VII el emperador un gran modelo el emperador Sancho III y Sancho IV que quiere incorporarse y tiene sus razones quiere incorporarse a esta tradición de reyes que se habían enterrado aquí en la gran catedral toledana pero como les digo la existencia de dos espacios diferenciados nos consta desde los primeros momentos en los que hay noticias pero lo que pasa es que no tenemos noticias desde los años de Jiménez de Rada es más cuando se habla de las capellanías que se fundan en 1238 menciona la de San Ildefonso y dice que es la que está detrás del altar de Santa María no habla ni del altar de la Santa Cruz ni del altar del Salvador ni de un altar del Santo Sepulcro pero en esos años en ese momento todavía esto no estaba construido o sea que el problema consiste en que la compartimentación en dos que es una realidad a finales del siglo XIII no sabemos desde cuándo se produce si está ya en el proyecto inicial y hay quienes argumentan que sí que se había pensado ya organizarlo así hay quienes dicen que esta decisión se toma cuando llega la reliquia de la Santa Cruz en 1248 y entonces para disponer un espacio apropiado para la Santa Cruz separan en dos todo el espacio del presbiterio hay quien considera que corresponde a una idea propia de Alfonso X el Sabio o también hay argumentos y hay grandes historiadores que los apoyan para pensar que la organización se produce en los años 80 cuando en tiempos de Sancho IV se decide ubicar en esta zona los sepulcros de los reyes y también que el propio rey se vaya a enterrar aquí la capilla de la Santa Cruz a finales del siglo XV estará sobre una cripta dedicada al santo sepulcro y como les digo también esta separación esta organización en dos niveles pudo haberse imaginado en cualquiera de estos momentos a lo largo del siglo XIII o no o pudo ser una decisión del siglo XV como les comento existen argumentos para defender estas distintas posturas ¿qué quiere rememorar la Santa Cruz y el santo sepulcro? quieren rememorar el santo sepulcro de Jerusalén donde había un gran espacio dedicado al sepulcro de Cristo que es la Anástasis y también había una iglesia pequeña inicialmente un espacio pequeño estoy hablando de tiempos incluso anteriores a la conquista de Jerusalén y después también en el siglo XII que cuando los cruzados amplían el santo sepulcro con esta construcción queda como una capilla en alto dedicada al calvario y así en la imagen del santo sepulcro la imagen del santo sepulcro de Jerusalén había una gran rotonda con un nivel más bajo dedicada al sepulcro de Cristo y un espacio más alto y más pequeño dedicada a la Santa Cruz y estas dos ideas están unidas en la imagen que Occidente tiene del santo sepulcro la propia Veracruz de Segovia también tiene una organización en dos niveles este es el nivel bajo y esto corresponde al nivel alto como les digo existirían razones para pensar que tanto la decisión de separar el presbiterio en dos zonas como en la parte que estaba al fondo hacerla en dos alturas pudo haberse tomado en distintos momentos a lo largo del siglo XIII y volvemos aquí a recuperar una de las ideas que hemos mencionado con anterioridad la idea de las sedes primadas la idea de las sedes metropolitanas curiosamente vamos curiosamente no Santiago de Compostela el presbiterio de Santiago de Compostela estaba partido en dos en estas fechas otras grandes iglesias la Catedral de Tarragona que tuvo sus aspiraciones de ser primada también en el siglo XV la vemos partida en dos con este retablo una zona al fondo y otra zona delante y en la mezquita de Sevilla reconvertida en catedral había un espacio la iglesia de los canónigos y la iglesia del obispo y otro espacio más al fondo que era la capilla real de aquí siguieron las obras hacia los pies pero no nos vamos a detener en estas obras simplemente ustedes se fijan en como el diseño radiante consistente en arquería y gran ventanal es el que predomina en unas obras que fueron continuando a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIII y en el siglo XIV pero no quería terminar sin comentar algunos otros aspectos en los que la catedral de Toledo marca una vanguardia ya hemos visto que el proyecto del siglo XIII fue impresionante pero hay otros aspectos dignos de tener en cuenta por ejemplo en la creación de grandes capillas funerarias las capillas que ahí están señaladas con el uno la capilla del cardenal Albornoz con el dos la capilla de Santiago de don Álvaro de Luna constituyen una de las creaciones más significativas dentro de lo que el profesor Vango ha estudiado como desarrollo de los espacios para enterramientos privilegiados la construcción de grandes capillas destinadas a ser lugar de enterramiento se fue desarrollando en España a lo largo de los siglos especialmente siglos XIII XIV y XV y en ese en ese desarrollo Toledo juega un papel fundamental cuando el cardenal Albornoz decide que había sido arzobispo de Toledo hasta 1350 decide que quiere ser enterrado en una gran capilla obtiene el permiso para derribar tres de las capillas justamente en el eje tres de las capillas y edificar una gran capilla dedicada a San Ildefonso y esta capilla tiene forma centralizada no es que sea de una arquitectura totalmente renovadora como los edificios que hemos visto antes aquí lo importante es el protagonismo que adquiere el espacio funerario en el eje de la iglesia y que marcará la construcción de otros grandes espacios funerarios también en las cabeceras que es una de las peculiaridades lo ha estudiado el profesor Ruiz Souza lo han estudiado hemos hablado del profesor Vango y otros grandes investigadores una de las particularidades del gótico español estas grandes construcciones de cabecera con carácter funerario como les comento en altura si tenemos elementos propios del gótico radiante pero no es que sea absolutamente renovadora y la bóveda pues una bóveda de nervios sí nervios adornados con arquillos pero nada que no pudiésemos encontrar en otros lugares más novedosas son otras dos espacios funerarios por una parte la utilización como espacio funerario para otros reyes de Castilla la dinastía de Trastámara Enrique II y sus sucesores de otro lugar en la Catedral de Toledo si hasta ahora los reyes se habían enterrado en la parte del fondo detrás de la capilla al fondo de la capilla mayor los reyes Trastámara quizá porque ese espacio de la Santa Cruz ya estaba lleno de sepulcros o muy probablemente porque en el entorno de la segunda mitad del siglo XIV la devoción a la fuerza sagrada concentrada en un lugar tiene un especial eco en Castilla y le recuerdo por ejemplo la devoción a Guadalupe al lugar donde se había aparecido la Virgen o otro caso semejante que una escala menor cuando aparece la Virgen Santa María de Nieva en Segovia y se construye un gran santuario justamente en ese lugar esa devoción vinculada a una localización concreta es lo que pudo haber llevado a que los reyes escogiesen un lugar inicialmente secundario o incluso de poca importancia porque estamos hablando de los pies del templo lo que pasa es que ahí estaba el pilar de la descensión ahí estaba el lugar donde pensaban o se creía que la Virgen María había descendido para imponer la casulla a San Ildefonso San Ildefonso santo del que ya hemos hablado uno de los pilares de la sacralidad de Toledo este emplazamiento donde se encarnaba una fuerza de salvación debió mover a Enrique II a escoger ese lugar como espacio de enterramiento privilegiado y aquí se creó una capilla que arquitectónicamente no era gran cosa pero donde estuvieron enterrados tres generaciones de reyes castellanos otros grandes espacios la capilla del arzobispo Tenorio situada en la esquina del claustro que el propio arzobispo había construido y finalmente dentro de estos espacios la capilla de Santiago edificada por orden de don Álvaro de Luna del Condestable en tiempos de Juan II un hombre de un destino trágico y que había disfrutado del mayor poder imaginable en la primera mitad del siglo XV en Castilla y que se construyó una capilla más grande que la de San Ildefonso aunque no estuviese en el eje pero ahí la tienen ocupando también tres capillas anteriores tres capillas de la Girola y esta capilla en cambio sí que es novedosa desde el punto de vista de la creación arquitectónica porque aquí tenemos uno de los grandes momentos de introducción del flamígero de la arquitectura flamígera en la península lo vemos en estas tracerías estos adornos con las famosas contracurvas tan típicas del flamígero que aquí se combinan con este creciente volteado que es la luna de don Álvaro de Luna el dibujo de su escudo heráldico y que culmina en una bóveda de terceletes sobre espacio octogonal que tenía sus antecedentes en la península en la capilla barbazana en la catedral de Pamplona en Santa Catalina de Burgos en distintos lugares pero que en el alzado también nos muestra otras soluciones propias del flamígero por supuesto todos estos adornos en los arcos los angrelados más las tracerías ciegas o tracerías de ventanas flamígeras o bien detalles fíjense como ahí se está entrecruzando un arco con el otro arco todo esto son soluciones que en estos momentos se estaban empleando en las edificaciones más vanguardistas de la Europa transpirenaica estos entrecruzamientos derivan de las obras de los Parler en la catedral de Praga y que se estaban empleando en todo en todo el imperio y las combinaciones flamígeras en las tracerías están inundando las grandes iglesias francesas en esas fechas y ya para concluir acudo a una última capilla que es más discreta que estas que hemos mencionado pero con la que quiero terminar acordándome de un tercer poste que sostiene las grandes catedrales y la construcción de las grandes catedrales hasta ahora he hablado de obispos he hablado de reyes y parece que me estoy olvidando de los canónigos y los canónigos son fundamentales en el día a día de la ejecución de los grandes proyectos eran canónigos que se responsabilizaban de las obras porque en ocasiones los arzobispos no estaban en Toledo los arzobispos eran del consejo real acompañaban a los reyes a distintos lugares o se iban meses a residir a Alcalá que era donde les gustaba estar y estaban alejados y el día a día de la fábrica de la construcción muchas veces estaba sobre los hombros de los arcedianos o de distintos canónigos en algunos casos delegados directamente y lo sabemos en casos concretos por los arzobispos para que vigilasen las obras y por eso quiero hablarles de la capilla de San Pedro y con esto termino en la capilla de San Pedro que es la capilla funeraria fue utilizada como parroquia pero fue concebida como capilla funeraria del arzobispo Sancho de Rojas que es un arzobispo que está en torno a 1420 en la catedral de Toledo esta capilla no se terminó en vida del arzobispo sino que se terminó tiempo después y el arzobispo Rojas había actuado del mismo modo en Palencia que en Toledo delegando el día a día de la construcción en unos ayudantes pero en la capilla de San Pedro nos muestra no sólo el nombre de esas personas sino muy probablemente la imagen en la capilla de San Pedro nos encontramos distintos escudos este es el del arzobispo pero está acompañado por otros escudos y en su interior están no sólo el sepulcro del arzobispo que hoy está ahí y en tiempos estuvo en el centro sino también otros sepulcros en las hornacinas laterales donde se mencionan dos personajes Gonzalo Sánchez de Madrigal arcediano de Calatrava y Pedro Alonso de Valladolid abade San Vicente de la Sierra estas personas fueron quienes llevaron a cabo las empresas arquitectónicas del arzobispo Sancho de Rojas y ellos mismos escogieron enterramiento y lograron enterramiento aquí y fueron representados en este colegio de dignidades de la catedral de Toledo que aparece encima de la puerta de la capilla de San Pedro aparecen las dignidades con letreros identificativos estos dos personajes se corresponden con estas dos figuras pero yo personalmente creo que quisieron ser representados en estos otros que están mucho más abajo y que tienen unos rasgos individualizados impresionantes son unas de las grandes creaciones del retrato fisonómico en Castilla en el siglo XV y con esto he concluido muchas gracias aplausos 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 aplausos